Hola amigos, soy Frank Nieto. Las técnicas de fotografía macro nos permiten obtener tomas de gran interés y belleza, pero al mismo tiempo que crece el tamaño de nuestro sujeto, también lo hacen los errores, lo que conlleva que los resultados de calidad se retrasen. Con el fin de colaborar en esta travesía, he decidido aprovechar mis 15 años de experiencia como docente y más de 25 como fotógrafo especializado en macro para editar el manual que me gustaría haber leído cuando me inicié en esta compleja disciplina. Será una obra rigurosa y amplia, pero con un lenguaje sencillo y directo, evitando los tecnicismos innecesarios. Mi intención es ayudar a cualquier persona que tenga el interés o la necesidad de realizar fotografía de aproximación o macro a acceder a aquellos conocimientos necesarios en obtención de tomas con calidad para ser publicadas. Creo que la obra puede ser también de gran interés para las personas que ya se han adentrado en este campo fotográfico y desean profundizar más. Como no puede ser de otra forma en la actualidad, el libro se complementará con una serie de enlaces a videotutoriales e información complementaria como opciones para Photoshop, hoja de cálculo para apilamiento de imágenes y PDFs que den cobijo a toda la información que sería imposible plasmar en un libro de tamaño manejable. El libro tendrá una cuidada impresión y se ilustrará con imágenes en las que se priorizará el valor docente, aunque sin descuidar el aspecto estético en ningún momento. Los conocimientos adquiridos en mi etapa como director de la revista de tirada nacional Naturaleza Salvaje contribuirán a ello. Para sufragar los costes del libro, he abierto un proyecto de financiación colectiva en Bercami. Si solicitáis vuestra copia antes de que llegue a las librerías, os beneficiaréis de un precio más bajo, de algunos regalos e incluso de videotutoriales exclusivos en DVD, al tiempo que hacéis posible que mi primera obra se haga realidad. Si el proyecto te parece de interés, te agradecería que lo divulgases allí donde consideres oportuno. Gracias a todos por participar.